Bueno gente, LG como vieron en el título y también en la miniatura de este video está trabajando en un smartphone con pantalla rotatoria Si, así mismo Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles que se conocen hasta ahora Así mismo gente, LG está trabajando en un smartphone con pantalla rotatoria y el nombre código de este dispositivo es WING según la página web de ETnews.com Como pueden ver en pantalla, aquí se muestran algunos de los detalles que se conocen sobre este teléfono Lamentablemente no tenemos detalles sobre sus características técnicas pero tenemos algunas pistas que indican las funcionalidades que va a tener este teléfono y también el posible precio Pero como pueden ver en este concepto y también algunas patentes que han aparecido el teléfono va a tener como si fuesen dos smartphones en uno Denme un momentito y busco otro teléfono para ver qué tal sería la experiencia de utilizar este teléfono Este vendría siendo un teléfono y este vendría siendo otro Y más o menos así se vería el smartphone En la parte inferior del teléfono tendría una pantalla de 4 pulgadas con una relación de aspecto 1 con 1 y ya en la parte superior tendríamos una pantalla de alrededor de 6 pulgadas Exactamente 6.8 según dice el reporte que está en coreano pero se los voy a dejar aquí para que vayan y lo traduzcan Pero de seguro la gran mayoría de ustedes al igual que yo se estarán preguntando ¿Para qué vamos a utilizar un teléfono giratorio? O sea ya vimos por parte de LG un smartphone que se une en conjunto con una carcasa para poder tener dos pantallas en un mismo dispositivo También hemos visto muchísimas patentes de un smartphone foldable por parte de la compañía pero lamentablemente solamente hemos visto un televisor enrollable Todavía no ha salido un smartphone así por parte de la compañía Pero ahora un smartphone rotatorio del cual hay muchísima probabilidad de que salga al mercado Según el reporte de The Verge que es un medio tecnológico de mucho renombre y también confiabilidad Aquí debajo les voy a dejar el artículo para que vayan y lo lean El uso que se le daría a este dispositivo es que este nos brindaría la facilidad de poder acceder a varias funciones de aplicaciones en específico Ya sea si estamos utilizando Photoshop para Android Nosotros tendríamos la facilidad de poder utilizar la pantalla de 4 pulgadas de aquí Para poder tener los controles y poder visualizar la fotografía en la pantalla más grande También si queremos ver YouTube vamos a tener el video en la parte de arriba Y ya debajo vamos a tener los comentarios O también vamos a poder ir buscando cualquier otro video que queramos ver Más o menos así sería el uso que se le daría a este dispositivo Pero aún tengo muchísimas dudas sobre el mismo También en el mismo artículo de The Verge Ahora que me fijo brindan algunos de los detalles de las características internas que va a traer el teléfono Y dicen que va a traer un chip de la serie 7 de Snapdragon El cual va a soportar 5G Este puede que sea el Snapdragon 765, 765G o 768G También se dice que va a traer una triple cámara trasera y que va a contar con un sensor principal de 64 megapíxeles Y bueno eso viene siendo los detalles técnicos que se conocen hasta ahora También otro detalle que no se me puede olvidar resaltar Es que este no es el primer dispositivo de la compañía LG en contar con pantalla rotatoria Ya que hace varios años atrás salieron dos celulares los cuales cuentan con esta misma tecnología Estamos hablando del LG LB1500 y también el LG LU1400 Los cuales eran celulares completamente normales pero que llamaron bastante la atención por traer esta característica Ahora bien hablando ya sobre el punto más importante en esta ocasión que es el precio que traería este teléfono Según el reporte el precio de este dispositivo estaría por encima del LG Velvet que es un teléfono que fue lanzado recientemente Aquí arriba les dejo el video para que vayan y lo vean y conozcan a este nuevo dispositivo Pero ya volviendo al tema El LG Velvet salió a un precio oficial por encima de los 700 dólares Y el precio de este LG Wing estaría alrededor de los 817 dólares O sea que va a estar bastante caro Y bueno gente estos son todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre este LG Wing Que cabe resaltar también que este es el nombre clave del dispositivo No es el nombre oficial Así que me gustaría como siempre que ustedes dejen sus comentarios aquí debajo Y también no se olviden de dejar su like Compartir y suscribirse en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!